¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Cristian Nodal presume a Belinda preparándole el desayuno. Pese a que el inicio del 2021 ha sido muy duro para Belinda y Cristian Nodal, pues ambos vivieron el fallecimiento de familiares cercanos. Los cantantes han demostrado que hacen de todo para disfrutar de su romance. A través de sus redes sociales, el intérprete de música banda sorprendió a sus seguidores y mostró cómo es su vida en pareja con Belinda. Nodal mostró cómo Belinda le prepara el desayuno con sus propias manos. Según detalló el cantante, la intérprete mexicana es su chef favorita y le prepara los mejores desayunos de su vida. ¿Cómo lo sé? Espérame, no se me vaya a quemar. Quiero que salga la fe. ¿Para el fe? La fe. Perfecto. El pan. ¿Cómo lo sé? Espérame, no se me vaya a quemar. Quiero que salga la fe. ¿Para el fe? La fe. Perfecto. El pan. Ay. Ay. Love, love's going to leave. No, ya no, ya no. Cabe señalar que la pareja, conformada por Cristiano, Dalí y Belinda, está próxima a celebrar un nuevo mes de relación, el séptimo, y están planeando una celebración especial para la ocasión. Por otro lado, los artistas no descuidan su faceta de cantantes, a pesar de lo complicado que es hacer música en medio de la pandemia. Recientemente, Cristian Nodal se unió a Alejandro Fernández para lanzar su colaboración Duele, compuesto por Nodal. Este nuevo himno, al desamor, relata el dolor causado por la ruptura de una relación que parece imposible de olvidar, y cuenta con un video musical grabado en Guadalajara, donde ambos intérpretes, golpeados y heridos, ahogan sus penas en una cantina.